Yo me las tomo y ese güey se pone pedo Ya pa' que se haya lanzado a secuestrar un avión Con los paquetes de jugo Es porque yo me masturbo Y ese güey se viene Se ha de esto liviano Porque no se va Hacer sus ganadas para allá Porque tenemos nosotros que soportar Que nos quiera pedir a chorizar Y es que yo me las tomo Y ese güey se pone marivarro Yo me las tomo Y ese güey se pone pedo Yo me las tomo y ese güey se pone Y el güey se pone pedo A secuestrar un avión Y hace que mucho a la mamá Es porque yo me masturbo Y ese güey se viene Se ha de esto liviano 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 Y ese güey se pone